Este, de mi amigo aquí, Martín, parroso, un aplauso, eh, tiene un dedo rojo y está tocando. Hace como un mes tocamos con una gente muy maja de aquí de Bilbao, ahí en nuestra tierra, que se llama Nubia de Estándar, y tuvimos el placer de conocerles en el camerino y eso. Y qué mazo, un aplauso para ellos. Nubia de Estándar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.